Bueno, obviamente también sorprendido como creo todos, una posibilidad única que se la generó seguramente él con Ricardo, trabajando muchísimo, no debe haber sido fácil lograrlo, han pasado por pruebas, por seguramente problemas como todos para llegar a concretar un desafío tan grande, pero primero me alegré porque es un colega y es lindo ver que un colega puede representarnos y más como Agustín que tiene tantos campeonatos y ha sido un referente del automonismo argentino en los últimos años, tenga esa posibilidad porque si a él le va bien son más puertas que se le hablen a otros pilotos atrás de él, así que uno se alegra naturalmente que esto pase y ojalá le vaya bien porque va a ser una gran oportunidad para los jóvenes que quieran intentarlo, y sin dudas una alternativa que hoy no estaba en los planes de nadie.